Mujer llora por estar soltera y no tener hijos a sus casi 30 años. Me acuesto con lágrimas. A través de TikTok, un video se ha hecho viral y ha generado una gran controversia. Algunos están de acuerdo, otros completamente en contra. Y es que una chica muy hermosa rompe en llanto, diciendo que tiene 29, ya casi 30, y que se siente ansiosa, deprimida y frustrada. Y es que no ha logrado su gran sueño, el cual es casarse y ser madre. Y es que actualmente millones de personas no quieren tener hijos. Pero también hay gente que quiere y no puede. Y hasta están dispuestos a pagar mucho dinero para lograrlo. Ese sueño no se les cumple. Pero también hay otros casos, como el de personas que quieren tener hijos, pero ni siquiera logran encontrar pareja. Para prueba, una chica que acaba de subir un video en TikTok, quien se ve destrozada y llorando desconsoladamente. Y es que se siente realmente muy dolida porque es soltera. No ha logrado conseguir pareja y tampoco ha podido cumplir su sueño de ser madre. Sería a través de TikTok que esta chica rompió en llanto y no paró de llorar, diciendo que casi cumple 30 años y que la frustración ya se apoderó de ella. Ella comenta que se siente triste y fracasada. Porque a su edad, ni esposo ni hijos. Ella comenta y cito, Tendré 30 años el año que viene, sin matrimonio y sin hijos. Siempre me acuesto con lágrimas. Incluso rogó a quien viera el video a que pidiera por ella. Y terminó con una plegaria. Que tu favor me ubique, señor. Ahora bien, tras el video, la polémica se ha desatado. Algunos dicen que es una exagerada y que una mujer es más que una pareja y unos hijos. Pero otros, en cambio, la apoyan con todo y aseguran que les apena mucho la situación. Y que se ve que es una buena chica y que tenga calma y que pronto va a encontrar pareja y que tal vez pronto va a poder tener hijos. Algunos dicen que no tiene pareja porque no ha buscado. Y otros, que entre más orgida, sí, así dijeron, menos algo le iba a llegar. Pero sobre esto, digamos lo que dicen los expertos. Bueno, en primer lugar, que actualmente a la nueva generación les cuesta mucho trabajo, pero mucho, conseguir una pareja estable. Y además que es verdad que el ser humano tiene varias ansias de propósitos. Sí, crecer en lo profesional, pero también tener una pareja estable y tener hijos. Ahora dime tú qué piensas.